Partida en el clásico Alberto Smith temporada del 78 La largada es bastante pareja, va a Birreta por la parte central de la pista perseguida por Blondie Mientras tanto Lady Tamao ataca ahora por el lado interior y va a ocupar claramente el segundo lugar Está Birreta adelante con Lady Tamao en el segundo, Blondie muy bien colocada en el tercero En el cuarto corre Buyanga Clásico Alberto Smith temporada del 78, 23, 2 quintos los primeros 400 metros Y están luchando Lady Tamao y Birreta por el primer lugar La yegua Blondie continúa muy bien colocada en el tercero y Buyanga anda cuarta Está dominando Birreta el clásico Alberto Smith Mientras que continúa en el segundo el ejemplar Lady Tamao Y ahí ya viene la campeona Blondie desplazando por la parte exterior de la pista Mientras que también Buyanga descuenta mucha ventaja por el lado interior 47 exactos los 800, entrando ya en la recta final Dominando la situación Birreta que Blondie avanza por el centro Y Buyanga corre mucho también por fuera Pasó ya Blondie adelante pero Buyanga se le viene encima Blondie adelante, Buyanga la pupila del Mucius Yadie Tratando de comprometer a la campeona Blondie que se defiende Domina Blondie fácilmente y no hay nada que hacer Les gana Blondie el clásico Alberto Smith del 78 Ganó Blondie la número 2 Segunda Buyanga Tercera Lady Tamao Cuarta y última Birreta Atención, va a dar